Y vamos a saludar a Esther Bermejo porque se encuentra en lo que es el primer día de la 52 edición de la Feria del Libro de Valladolid y además con una pregonera increíble, una gran escritora, Natibel Preciado. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, sí, Cristina. Natibel Preciado, que enseguida estaremos con ella, pero también vamos a estar con Blue Jeans. ¿Por qué? Porque tiene más de un millón de seguidores. Son horas ya las que llevan aquí, jovencitas, jovencitos, esperando a conocer a su autor y con él estamos. Nos hemos puesto los primeros de la fila. Blue Jeans, bienvenido a esta Feria del Libro que comienza hoy. ¿Qué tal? Pues encantado de estar una vez más en Valladolid, un año más. Y ya como ves hay mucha gente esperando. Te has colado en la fila, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque nosotros también queremos llegar a los miles y miles de espectadores de Castilla y León que también están deseando verte. Dices tú que es un género el juvenil que no cayó. De hecho, lo estamos comprobando. Sí, se habla siempre de que los jóvenes no leen y de que incluso de literatura juvenil como algo secundario. Y sin embargo, en plena crisis fue el único libro que no cayó, el libro juvenil. Y bueno, yo creo que los autores de juvenil formamos lectores que luego ya leerán todo tipo de libros. Y como veis, pues siempre hay esta gran multitud con autores de novela juvenil. Luego veremos qué es lo que más les gusta. ¿Si tus libros de amor o los libros de misterio? Yo espero que ahora voten los de asesinato, ¿no? Pero bueno, los corazoncitos me han acompañado durante diez años y estoy muy orgulloso de ellos. Pero ahora hemos cambiado el género y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta sobre todo de los lectores.